Hace unas semanas ya presentamos los principios del proyecto Gastronomía Sostenible que se basan en las medidas que estamos poniendo en marcha alrededor del Pacto de Milán. Como sabéis, de lo que se trata es de ponerle apellido a un derecho universal, que es el derecho de la alimentación, pero queremos también que sea un derecho a la alimentación sana, justa y sostenible, para que no solo la gente que se lo pueda permitir tenga derecho a ese tipo de alimentación que protege su salud, que además reparte la riqueza y que apuesta por un medioambiente bastante más sostenible. Como veréis, este es el folleto, que además tiene un logo precioso, por cierto, y ya le hemos puesto fechas a cada una de las actividades de este proyecto de Gastronomía Sostenible. Sabéis que los agentes implicados son, por un lado, los chefs Estrellas Michelin de la ciudad, que están muy interesados en el proyecto y nos van a ayudar a una difusión mayor del mensaje del Pacto de Milán. El alumnado y el profesorado, y esto es muy importante porque son los futuros restauradores del IES Gran Capitán, que tienen un módulo de restauración específico, y además la ciudadanía en general, y para ello contamos con la inestimable colaboración de la Delegación de Participación Ciudadana. Vamos a poner en todos los centros cívicos el mensaje de esa alimentación más sana, más justa y más sostenible. Y por hablaros de fechas concretas y para invitaros a que participéis en esas actividades concretas del proyecto, os diré que el día 28 de septiembre, a las 11 de la mañana, en el Centro de Educación Ambiental, que está justo enfrente del Jardín Botánico, Paco Morales, el chef Estrella Michelin, va a dar una charla que tiene que ver justo con este mensaje y va a presentar el proyecto. Inmediatamente después vamos a empezar, estamos ya conciliando fechas para presentar ese mismo proyecto en todos los centros cívicos, como decíamos antes, y todas las actividades que hagamos de cara a la ciudadanía van a tener por un lado la colaboración del Ecomercado para exponer sus productos, productos de cercanía y de productores locales, y además Biodiversa va a ofrecer una pequeña degustación de aperitivos sostenibles. Por otro lado, como sabéis, anunciamos que íbamos a poner en marcha un concurso del que estamos terminando las bases, para terminar ofreciendo a la ciudadanía un recetario de 25 recetas concretamente, que tengan que ver con la reutilización de los productos que en principio puedan parecer un desperdicio, que utilicen productos de cercanía, que además se compren en el comercio de cercanía, y que en su elaboración de esos menús reduzcan ostensiblemente el gasto de agua y el gasto energético. Una vez tengamos ese concurso ya valorado y tengamos las 25 recetas que vamos a sacar, como decíamos, a la ciudadanía para que implementen esos menús y para que se los lleven a su casa, el chef Estrella Michelin, Quisco García, lo va a presentar ese recetario y lo mismo, vamos a hacer siempre que hagamos una actividad de cara a la ciudadanía, una degustación de aperitivos sostenibles y vamos a también hacer una exposición de productos agroecológicos del Ecomercado. Estamos muy contentos y muy contentas con el proyecto porque además se van sumando activos. Hace muy poco, al ver el proyecto en marcha, se ha sumado, por ejemplo, la Cátedra de Gastronomía de la UCO, la única que hay en toda Andalucía, que están muy interesados y muy interesadas en también formar a su alumnado, a su alumnado universitario, en justamente ese mensaje de alimentación sana y justa sostenible. Así que os invitamos a todos y a todas a que participéis en todas las actividades.